El carro no sabe hacer bien con la máxima, va a empujar el bridge. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. El carro no sabe hacer bien con la máxima. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video